Mi nombre es Luis Castellanos, soy coordinador de la línea de arte de Fadar Castel. Bueno, Fadar Castel hace años viene teniendo una comunidad de artistas a nivel nacional. Cada vez hemos ido creciendo según las ciudades que vamos visitando. Las primeras ciudades que visitamos fue Trujillo y Arequipa. Actualmente hemos visitado siete ciudades del interior del país. Y la idea nació de tener una plataforma, obviamente, que pudiera ser un vaso comunicante entre todas estas ciudades, porque obviamente es muy difícil estar en todas las ciudades presentes. Entonces queríamos tener una plataforma digital que ayude a todos los artistas de diferentes ramas a poder, obviamente, comunicarse y compartir sus trabajos, sus ideas y sus proyectos. Y de eso se trata esta plataforma digital del Club de Artistas de Fadar Castel. Básicamente ser artistas profesionales dentro de las carreras de arquitectura, diseño. Y cuando digo diseño estamos hablando de todo, diseño, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas. Y lo que buscamos es que estos profesionales sean parte de esta comunidad. Y una de las cosas que también, ¿por qué profesionales? Porque definitivamente tienen un nivel, digamos, ya de trayectoria importante que pueden compartir. Y eso es algo básico también que buscamos en esta red. Que sea una red de profesionales dentro de las carreras artísticas. A través del Club de Artistas lo que hacemos es realizar talleres. Como te comentaba, ahí de esa manera, cuando nosotros hacemos estos talleres buscamos a varios artistas de diferentes carreras profesionales, los inscribimos y a partir de ahí creamos una base de datos que es muy importante para nosotros. Porque a través de ella podemos conocer nuestro público, nuestro público objetivo dentro de las carreras profesionales. La idea es saber realmente qué es lo que piensa un creador hoy en día en diferentes ciudades y cómo desarrolla su trabajo profesional. Bien, actualmente tenemos un número muy amplio, son casi más de 900 miembros. Dentro de esos 900 miembros nosotros tenemos a los embajadores de marca que ya son reconocidos artistas. Tenemos, por ejemplo, dentro de las artes plásticas tenemos a Ramiro Yona, Gerardo Chávez, Luz Lex, dentro de las, digamos, de las carreras como diseño de moda, Noé Bernaccelli. También está el ilustrador de moda, Gerardo Larrea. Está Orlando Aquije, que es diseñador gráfico, quien hace mucho los talleres de lettering también. Está Akira Chinén, que es un artista plástico joven, con Toto Fernández, también que son artistas plásticos jóvenes. Y también estaría Isa Guatanave y Patricia Izaguirre, dos artistas. Isa Guatanave dedicada a la ilustración infantil de cuentos y Patricia Izaguirre dedicada básicamente a lo que es el arte abstracto, dentro de toda una configuración bien particular femenina. Bueno, dentro de estos artistas muchos se dedican a su trabajo profesional, pero dentro de la marca de Favar Castel nosotros hemos, en distintas líneas, por ejemplo, Gerardo Larrea nos ha apoyado con cuadernos de ilustración para niños, también ha colaborado con unas libretas que lo hace otra línea, otra, digamos, dentro del marketing de Favar Castel, hay varias líneas. Está la línea escolar, la línea oficinas, y también tenemos la línea que es nuevos productos, de donde, por ejemplo, se pueden hacer las libretas. Y en este caso se ha utilizado el arte de Noé Bernaschelli y de Gerardo Larrea. Bueno, aparte de los talleres tenemos un concurso a nivel nacional para jóvenes artistas, sobre todo son para estudiantes de arte, diseño y arquitectura, y lo que buscamos con esto es justamente reunir a estos jóvenes valores para más adelante sean parte también del miembro del Club de Artistas y así poder tener todo un ciclo. La idea es, nos gustaría, obviamente, comenzar con de los más niños, e ir buscando los jóvenes talentos y formándolos, conociéndolos, y, obviamente, que cuando ya lleguen a ser artistas reconocidos, pues sepan que la marca siempre los estuvo acompañando, ¿no? Un poco como el lema mismo de la marca, que es tu compañía para toda la vida. Y muchos artistas que hoy día son parte de los embajadores, como miembro del Club, muchos de ellos han conocido la marca desde muy niños, ¿no? Entonces, sí es cierto que la marca ha estado muy presente en ellos, ¿no? Y se puede inscribir en el portal que es www.clubdeartistas.com.p Es muy sencillo, ahí van a tener que llenar una hoja de datos, una ficha de inscripción, ¿no? Donde pueden llenar, digamos, cosas muy básicas, nombres, apellidos, ciudades, ¿no? La ciudad, la provincia y todos los contactos. Después pueden llenar un perfil, que es casi como si fuera un Facebook o un Instagram, donde van a poder colgar sus imágenes y sus trabajos, ¿no? Y proyectos. Sí, tenemos ahí, por ejemplo, una ventana que es una ventana de concursos, premios, y hay otra ventana donde también hay beneficios, donde se les avisa a los miembros del Club a cuándo va a ser la fecha de los próximos talleres que realizamos, tanto en Lima como en provincias. Sí, los invito a participar de esta página. Si conocen a un familiar, una persona, un amigo que tiene la vocación artística y que obviamente es artista profesional, lo pueden invitar para que sea parte de este club y que pueda compartir con nosotros y con los otros miembros su trabajo y sus proyectos. Bueno, en Facebook me encuentran como Luis Castellanos, en mayúscula, como artista profesional, y para, en Instagram, en Instagram, perdón, Luis Castellanos, Jara, ¿no? Que es mi segundo apellido, ahí me pueden encontrar también.